¿Qué es la calidad de los estudios? En todos estos estudios que son antes del 2000 y los que están publicados y los que son las referencias actualmente, han ido variando. Las técnicas de radioterapia han cambiado, como nos decía el doctor Solé. Los fármacos de quimio también se han modificado, pero vamos a ver que probablemente no hay tanto impacto en ese sentido. Pero también hay otros factores como el staging mucho más exacto con técnicas de PET, por ejemplo, que nos pueden discriminar. Hay muchos pacientes que estos probablemente fallaban, eran pacientes ya metastásicos. Entonces, si bien estos son los avances que se han logrado en los últimos años en cáncer pulmonar, lamentablemente ninguno de estos toca casi directamente a este grupo particular que estamos tratando, que son etapa 3N2, que es lo que voy a discutir principalmente. ¿Por qué? Les decía, es un grupo muy heterogéneo. Ya vamos a ver, hay un sesgo de tapificación, cambios tecnológicos, marcadores biológicos. Hoy en día además sabemos que hay diferencias de evolución según los drivers oncogénicos. Hay diversidades individuales y perfiles de riesgo que se evalúa mucho mejor desde el punto de vista cardiovascular, respiratorio. Y además que hay una diversidad institucional, experiencia, técnicas que pueden ser diferentes de centro a centro. Esto es para mostrar nada más que etapa 3A tiene todas esas variables, que se ven un poco más graficadas, desde una clínicamente oculta, que es muy poquita enfermedad, hasta una gran enfermedad. Y eso es lo que el staging, la mediastoniscopía, como nos decía el doctor, va a cambiar. Probablemente vamos a tener que ser subgrupos muy específicos y ahí vamos a tener resultados mucho más confiables en el futuro. Este es el algoritmo de recomendaciones de manejo del N2, o sea, del N2 potencialmente resecable, que hay que discutirlo en grupos multidisciplinarios para ver la conducta. Y cuando es no quirúrgico o cuando el paciente puede ser sometido a una terapia multimodal, son los que vamos a discutir con más precisión. Ahora, las estrategias, como decía el doctor Solé, son estas. Ninguna de estas hay una comparación directa prácticamente, por lo cual no podemos tomar, en la conclusión no vamos a discutir. La evaluación multidisciplinaria que comentaba que involucra muchas personas, evaluación del perfil molecular y el manejo en centros de alto volumen, que es lo recomendable. Ahora, la neodiuvancia fue una de las primeras herramientas que se utilizaron desde hace más o menos 20 años, los primeros reportes del Instituto Nacional del Cáncer, con los primeros resultados de respuesta con combinaciones desde un 60%. Y vamos a ver cuáles serían los beneficios. Obviamente, el tratamiento tanto de quimio y radio, pero principalmente de quimio, control de las micrometástasis, reducción de masa tumoral, evaluación de la sensibilidad en vivo, prevención de la diseminación en la cirugía, mejor cumplimiento del tratamiento. Es un dato muy interesante lo que decía el doctor Solé también, que se ha visto que los pacientes que hacen adiuvancia al final de todos los estudios en general son menos que los que hacen neoadiuvancia. La tasa de cumplimiento es mayor, pero lo más importante es que no sea asociado a mayor morbilidad y mortalidad operatoria. Ese es un dato muy importante. Y los contras serían progresión eventualmente, que eso se ha visto en un tercio de los pacientes eventualmente progresan durante el tratamiento, y la toxicidad asociada, que se ha visto que no es tanta tampoco. Estos son todos los estudios fase 2, que la mayoría que se han publicado, pero... Y hay un metaanálisis también de quimioterapia neoadiuvante, donde se ve que hay un valor, que si uno lo puede tabular, un 13% de reducción en riesgo relativo de muerte, y un 5% que ha sido muy sostenido a 5 años de sobrevida. Todo eso ha involucrado hacer tratamientos, obviamente, de neoadiuvancia como una alternativa. Ahora, ¿cuál usar? Que combinación de quimioterapia es algo que también se ha ido modificando en el tiempo, pero los primeros estudios mostraban que el etopósidosis platino fue muy útil y ha seguido siendo útil contra el cual los comparadores después se han medido. Entonces, combinación de taxol, paquitaxel y en estos dos estudios han mostrado esa tasa de respuesta, con lo cual son relativamente comparables. Y desde el punto de vista de la quimioradioterapia, también hay una multiplicidad de estudios fase 2, y este es un factor más o menos común. Hay un 15 a 26% de respuesta patológica completa, y eso es lo que llamó la atención, sostenidamente. Sin embargo, y cuando uno comparaba estos metanálisis de radioterapia versus radioquimioterapia versus solo radioterapia, también hay un beneficio de usar la combinación. Estos son también los elementos que hacen que uno pueda usar después la combinación de quimioradioterapia. Claramente, el intento de la nueva viubancia está en mejorar el control ocorregional, mejorar la respuesta completa, criterios de resecabilidad, y eso en los fase 2, vamos a ver si eso se trasuntan en los fase 3. Ahora, los fase 3, lamentablemente, como les decía, tienen muchos sesgos por todas estas cosas que comentaba anteriormente, y la verdad es que hay muy pocos estudios grandes, de gran valor, y los vamos a analizar más o menos en sus pros y contras y cuáles fueron las conclusiones de cada grupo. Este, por ejemplo, es el estudio alemán, donde tuvieron un periodo de reclutamiento súper largo, si bien tuvieron un gran volumen de pacientes, e incluyeron también acá etapas 2A y 3B, y el endpoint primario de la sobrevía libre de evento. Este fue el algoritmo, y un poco ya lo mostró el doctor Solé, donde se hacía una quimio de inducción en ambos grupos, un grupo de intervención iba con quimio-radioterapia asociada, y después iban a cirugía, y el otro grupo hacía la radioterapia posterior a la cirugía, y eventualmente se incrementaba, si había márgenes positivos, una mayor dosis, aquí había un gap grande, y las técnicas de radioterapia, por supuesto, no son las estándares. El cumplimiento, según el algoritmo, también fue bastante pobre en cuanto a las metas iniciales, y que se vio que la sobrevía libre de progresión y la sobrevía global fue muy parecida, sin embargo, los criterios de resección completa en la rama de inducción fueron un poco similares, pero el downstaging era importante, tenía un P significativo, al igual que se observó en la evaluación patológica de la Leónard, que era también significativa. El problema también fue mencionado, que hubo una alta tasa de neumonectomías, pero también una alta mortalidad, y eso fue más en la rama quirúrgica. Este otro estudio, bueno, las conclusiones del estudio alemán, pacientes con etapa 3, candidatos a cirugía, la quimioradioterapia preoperatoria, después de la quimioterapia, incrementaba la respuesta patológica y el downstaging mediastínico, pero no mejoraba la sobrevida, y después de la quimioradioterapia, la inducción, la neumonectomía debe ser evitada, justamente por la alta mortalidad. Ahora, y todos estos son los sesgos que uno le puede encontrar al estudio, que ya un poco lo hemos comentado, se hizo una reevaluación de los N2 resecados multistaciones, un análisis posterior de subgrupo, versus multistaciones, y había una diferencia muy significativa. Funciona en algún grupo específico de pacientes. Este es el grupo suizo, que también se ha comentado, que la única diferencia, este es un grupo que, la fortaleza es que usar una quimioterapia de inducción, un grupo grande de pacientes, un único esquema, lo que querían evaluar, si la radioterapia, en una dosis de 44 grays en estas 22 fracciones, antes de la cirugía, tenía algún beneficio. El endpoint primario no se cumplió, la sobrevida tampoco, y como conclusiones, el mismo grupo dice, la radioterapia no agrega ningún beneficio a la quimioterapia de inducción seguida de cirugía. Estos son los comentarios. Un estudio que se cerró relativamente, no se completó, probablemente un understaging mediastínico, y algo que comentó el doctor Solé, sin embargo, se vio una alta tasa de resecciones en los grupos que recibió radioterapia, 71%. Sin embargo, eso no se tradujo en mejor sobrevida ni sobrevida libre de evento. La otra comparación que uno pueda, o sea, dentro de lo, hay muchos otros estudios relativamente pequeños, pero viendo la revisión sistemática, 156 pacientes, etapa 3A, N2, no hubo ninguna diferencia en este análisis, y una revisión del National Cancer Database, entre estas fechas, con más de mil pacientes, de los cuales N2 eran 903, mostraron un poco la tendencia que estamos comentando. La enfermedad residual nodal es una mejor respuesta cuando se usa la quimioradioterapia, los márgenes positivos también disminuyen, y no aumentaba la mortalidad a los 30 días. Ahora, ¿qué combinaciones de quimioterapia están asociadas a la radioterapia? Hay múltiples, la más usada probablemente en los años pasados fue esta combinación, pero hay nuevas combinaciones que se han ido agregando. Acá hay una comparación de lo que comentábamos, etopósido platino versus, que no hay diferencia, son muy equivalentes, y si revisamos carboplatino y cisplatino, tampoco en este metanálisis se observa diferencia. Este estudio de otro tipo, relativamente reciente, donde se incorpora el pemetrexato masiplatino comparado directamente con el etopósido platino, no se observó ninguna diferencia, si bien el estudio no fue completado. Ahora, ¿cuál es, si uno piensa hacer un tratamiento trimodal, es decir, que incluya las tres grandes técnicas técnicas que uno puede usar para curar esta enfermedad? Y los estudios que hacen esta pregunta, la resección quirúrgica necesaria, son los que vamos a revisar ahora. Este es el grupo del North American, de la doctora Albain, que revisó lo que ya nos comentó también el doctor Soler, que hubo una tendencia en la PFS, y no en la sobrevivida global, el endpoint primario era la sobrevivida global, y este es un estudio que hace directamente un quimio-radioterapia comparando con la inducción. ¿Qué observamos acá? La toxicidad, se vio una alta toxicidad en el grupo de las cirugías, especialmente en neumonectomías, esto es algo que se repite de estudio a estudio, y lo que también se comentó, las lobectomías y resección completas son mayores, aumentan en el grupo quirúrgico. Las críticas a este estudio fueron el reclutamiento incompleto y en la rama que recibió, una de las ramas recibió una dosis subterapéutica, solo 45 grays, y la alta toxicidad, la alta mortalidad por neumonectomía. Y el ERTC, que es el otro estudio que compara, es un estudio que hizo una neoadjuvancia y después randomizó a radioterapia o cirugía directamente, con un N relativamente grande de pacientes, sin embargo, se pudieron randomizar 332, el endpoint primario tampoco se cumplió. Conclusiones de este estudio, pacientes con etapa patológica 3N2, no mejora los endpoints primarios, y la radioterapia, según el estudio, dice no debe ser recomendada en este setting. Limitaciones. Se utilizaron 18 tipos de quimioterapia, asociados a platino, algunos con diferentes combinaciones, el brazo comparador solo radioterapia y no quimioradioterapia, y un largo periodo de reclutamiento que se repite en estos estudios fase 3, de 10 años. Los metanálisis recientes, tratando de responder la pregunta de quimioradioterapia o quimioterapia, la verdad, como ustedes ven, el N de pacientes en el metanálisis es bastante pequeño, y los resultados son con tendencia a una mejor respuesta patológica, tumoral, downstaging mediastínico, sobrevida global y PFS a 2, 4 y 6 años sin diferencia. Las conclusiones de este metanálisis, igual mortalidad per intervención, mayor respuesta tumoral y mayor destaging nodal mediastínico, mayor tasa de resección y no mejor sobrevida. Y una revisión sistemática de esto, del National Cancer Database, también entre el 2004 y 2012, ya como mostrando también que hay otros factores que influyen en la toma de decisión y que en estos estudios tampoco se determinó con precisión, es el tiempo en el cual uno puede operar después de la quimioradioterapia. Acá se vio que hay una diferencia significativa si uno opera entre menos de 3 o 4 semanas después de haber terminado o si existe, o si se opera más de ya de 9 semanas. La recomendación por este estudio es que idealmente debería ser entre 3 y 4 semanas de haber terminado porque si uno se demora más en el tiempo quirúrgico posteriormente, la mortalidad es mayor. Ahora, ¿qué es lo que viene en el futuro? ¿Cómo usar pacientes que tienen alguna mutación, etapa 3, N2 o iniciales, incluso con algún driver que podamos utilizar como una neoadjuvancia? Uno puede utilizarlo como inducción o eventualmente como una combinación de quimioradioterapia. Hay muchos estudios en curso. Este es uno de los publicados con fase 2 que muestra que probablemente puede ser una opción, pero necesitamos mucho más N de pacientes y más tiempo. Inmunoterapia como adjuvancia en pacientes igualmente. Este es un estudio que recién se publicó el año pasado. Etapa 3 no resecables que han sometido a tratamiento estándar y que después se randomizaron a Darbalumab o placebo por un año y el PFS que fue el endometrio primario fue muy significativo. Y esto un poco para ejemplificar que el tiempo también, esto es una comparación de estudios japoneses, el mismo tipo de quimioterapia, mismos cirujanos, lo único que varía es la dosis, el tipo de radioterapia. Estos son entre el 99 y el 2010 y por solo hecho, obviamente también influyen algunas probablemente lo que comentaba, la tapificación, las técnicas de radioterapia actuales, que por el solo hecho de modificar un factor uno puede incrementar la sobrevida en los pacientes. Y estas son las guías, las recomendaciones del NCN recientes donde un poco para responder la pregunta, ¿cuál va primero? ¿Cuál es mejor? No hay una respuesta para eso. Acá ponen quimio-radioterapia concurrente, definitiva, y después dar malumado, que ya está incluido dentro del algoritmo de tratamiento, o quimioterapia e inducción, los pacientes que no progresan, eventualmente van a cirugía o a radioterapia si tienen márgenes positivos, esa es una discusión que se da, y eventualmente si progresan ya se hace un tratamiento sistémico. Pero esto está modificándose con esta data, como les digo, de la parte de inmunoterapia. Probablemente los estudios que necesitamos a futuro vamos a tenerlos como mucho más seleccionados con los staging apropiados, con los estudios mediastínicos, como nos comentaba el doctor Rami Porta, además de toda la etapificación y los perfiles moleculares que eventualmente vamos a poder conocer en los próximos años y poder definir terapias mucho más selectivas, que tengan mayor rendimiento y lograr mejores resultados. La respuesta a esto, como les digo, no hay un... Hay una revisión reciente donde se hizo un análisis muy, muy preciso de si con toda esta información que les he mostrado, que en general ha sido bien dispersa y hay muchos sesgos, hay algún factor que uno pueda tomar para definir si esta pregunta que nos hacen es la verdad que no existe. no hay una respuesta para eso y estas guías están dadas o estas recomendaciones más como recomendaciones casi de expertos en este momento. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.